Trozos como este son los que están descubriendo... ...diez niños y niñas de Melilla... ...que están participando en un taller de arqueología. Cada uno de ellos tiene su propia caja de excavación. Los estratos que están por encima son más modernos... ...que los que están por debajo y al contrario... ...entonces es una manera de explicarles a ellos... ...que nosotros nos vamos encontrando... ...los restos arqueológicos por fases. La caja de excavación ha sido adaptada... ...a la edad de cada uno de los pequeños... ...y tras una hora muchos ya habían descubierto... ...la mayoría de las piezas como Lola y Adriana. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Ahora me queda una pieza y tengo que excavar para buscarla. ¿Qué has encontrado allá? He encontrado una moneda y estas piezas. ¿Y tú me puedes contar qué estás haciendo? Pues yo estoy rellenando un papel porque ya he terminado todo. ¿Puedes enseñar a la cámara que has encontrado? Todos han estado supervisados por Marta Galera, arqueóloga... ...y Vanessa Martínez, restauradora. Ellas dos son las encargadas de estos talleres... ...en los que hay una fase de arqueología... ...y una segunda en la que consiste en restaurar... ...las piezas que se han encontrado en la primera fase. Están encantadísimos... ...cada vez que descubren algún resto arqueológico... ...y yo por ejemplo me he llevado la sorpresa... ...de que han estado recogiendo cosillas... ...que no las hemos puesto... ...entonces quiere decir que se fijan en piedras también... ...algún fragmento de cerámica... ...que no corresponde con los fragmentos... ...que nosotros les hemos escondido... ...entonces la verdad es que están muy atentos... ...y es una actividad lúdica para ellos... ...y al mismo tiempo están aprendiendo. Y es que están conociendo numerosos detalles... ...de cómo trabajan los arqueólogos... ...cómo lo que es un cribado. ¿Y me puedes explicar qué es cribar? Pues escoger los sedimentos... ...para buscar algún objeto... ...que haya escondido... ...si no lo encuentran normalmente. ¿Y por qué es importante la arqueología? El arqueólogo puede ir registrando... ...todos los restos del pasado... ...y con una documentación completamente... ...minuciosa... ...con una metodología específica... ...y así reconstruir... ...cómo vivían nuestros ancestros... ...y también eso les ayuda... ...a comprender muchas cosas de la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!